Una nueva semana en la que estamos juntos, compartiéndoles diferentes temas relacionados a nuestra salud. En esta oportunidad comenzamos el programa con Claudia Gentilini, quien nos dice cómo trabajan y cuál es el objetivo de los profesionales que están a cargo de personas mayores institucionalizadas en un residencial asociado a Adorama. El trabajo que realizan los funcionarios dentro de los residenciales socios de Adorama es profesional y multidisciplinario. Los objetivos son fomentar el autocuidado, cumplir las indicaciones médicas, dietéticas y farmacológicas, promocionar la prevención, promoción, rehabilitación y recuperación y diagnóstico de las patologías del adulto mayor, realizan el control de los signos vitales, fomentan una alimentación saludable y cumplen dietas de salud, se administra la medicación, así como fue prescripta por el médico tratante, en los horarios indicados, las dosis correctas y la vía de administración correcta, se valora la respuesta al medicamento, este equipo fomenta el ejercicio físico, las actividades sociales, por ejemplo, cumpleaños, fiestas temáticas, la higiene y confort, como higiene bucal, higiene ocular, higiene de oído externo, lavados de cabeza, colocación de chatas, cambio de pañales, higiene genital. También controlan las patologías que aparecen en el adulto mayor, signos y síntomas de alarma, medicación, reacciones adversas, seguimiento médico. Todo esto se realiza respetando los derechos del adulto mayor, respetando su intimidad, su autoestima y su integridad física. Siempre antes de comenzar un procedimiento, se le explica al residente el trabajo que se va a realizar con él, para así, de a poco, llevarlo a la rutina del residencial, respetando siempre sus decisiones y siendo flexible. El abordaje que se hace al residente es individual, preventivo, terapéutico y rehabilitador, y es para lograr el mayor nivel de independencia. El equipo siempre está atento a esos residentes que deambulan solos, que tienen problemas al caminar, que tienen ingesta de fármacos o problemas de visión, para poder prevenir riesgos de caídas. El armado y administración de la medicación son de mucha responsabilidad dentro del residencial, al igual que todos los puntos anteriores que hemos mencionado. Estas son las herramientas que le brinda Derama al titular de los residenciales socios, para que le puedan brindar al residente seguridad y una excelente atención.